Buenos días, muy buenos días, muy buenos días, República Dominicana, muy buenos días, mundo. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a una entrega más, a una edición más de su espacio deportivo de preferencia. Lleva por nombre Mañana Deportiva en este miércoles 9 de noviembre 2022. Adiós, las gracias por el eterno honor y placer de llegar a sus oídos en esta hermosa mañana. La edad de una mañana un tanto de neblina, frío lenta, pero adiós, las gracias por permitirnos estar en las instalaciones de CDN Radio. Para todos y cada uno de ustedes, 92.5, el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Zona Este, 89.7 para toda la región norte. Santiago, La Vega, Constanza, Moca, todos esos lados. Gracias a todos por la sintonía en la región norte y por supuesto 89.9 FM para Punta Cana y zonas aledañas. Yo soy David Terrero y un grato, por supuesto, honor y placer llevarles las incidencias, compartir con ustedes, reírnos juntos como cada día. Gracias a todos, gracias, gracias a todos, gracias a Dilcio que está en la magia de las cámaras. Gracias a Alexis Rojas quien está en los controles como cada día. Y por supuesto, por supuesto, vamos a darle unos buenos días, unos buenos días a nuestra gente de las redes sociales. A nuestra gente que por supuesto nos reportan aún antes de que el sol haga presencia en nuestros días. Freddy A. Santana dice buenos días vigente de mañana deportiva. Buenos días hermano querido Gerardo Toledo hace 17 minutos. Manuel Contreras nos envió una imagen de pantalla a las 5 y 26 de la mañana. Dice buenos días David con mucho frío pero activo desde bien temprano. Esa es nuestra gente fiel, leal que está con este dial desde tempranito a través de nuestro Instagram nos reporta sintonía. Por supuesto, vamos a leer a nuestra gente de Instagram. Richard Herrera está con nosotros siempre. Ronald Adames Rodríguez, Junior Ramón, Rosario Suárez, José Ramón Gomera Rodríguez. ¿Quién más? ¿Quién más? Ingeniero Junior Trinidad tiene unos días que no nos reporta pero yo sé que siempre está con nosotros. Bienvenido Mejía, Alexis Reyes, María Hortensia, Justis, a todos, a todos. Les damos unos buenos días. Recuerde que si usted acaba de salir de su casa, usted acaba con prontitud, usted dice bueno pero es que no me dio tiempo de desayunar, mi esposa se levantó un poquitito tarde y no le dio tiempo de prepararme el desayuno. Recuerde que tempranito usted puede pasar por las sucursales de Wendy's para que tenga un buen día. Si usted salió desayunado, salió sin la comida, no le dio chance a usted, a quien sea él o la responsable de prepararle ese almuerzo. Recuerde que usted puede pasar al mediodía y si por si acaso se encuentra en la calle en la noche y usted no tiene dónde cenar en su casa, no le guardaron cena por X, H, H, O, R, Y, como usted quiera ponerle, recuerde que usted también puede pasar por Wendy's para que tenga una buena noche. Wendy's en las mañanas, Wendy's al mediodía y Wendy's en las noches para que tenga un excelente día. Así es que ya ustedes saben, pasen por Wendy's y si usted se encuentra en su oficina y no quiere trasladarse, pues recuerde que puede utilizar las plataformas de mensajería para que les hagan llegar su Wendy's. También en el Estadio Quisqueya, a propósito de hoy que hay un partidazo de béisbol, usted puede ya aprovechar y ajustarse su rico, sabroso Wendy's. Así es que ya ustedes saben. También les recordamos nuestro canal de YouTube, estamos creciendo cada día. A ustedes las gracias, los suscriptores, a nuestra familia, pues que se han tomado su tiempecito de escucharnos, de ver los programas en diferido, por supuesto. Gracias a todos. Mañana Deportiva TV. Busque ahora mismo, si usted nos escucha por la radio tradicional, si nos escucha por TuneIn, si nos escucha por cualquier aplicación de radio, pues vaya a YouTube. Mañana Deportiva TV. Así estamos en YouTube. Suscríbase, activa la campanita, porque estamos compartiendo contenidos frecuentemente a través de esa plataforma. Si usted tiene Instagram, si usted tiene Instagram, búsquelo como arroba deportiva rayita bajo manana. Arroba deportiva rayita bajo manana. Alexis Rojas, ¿estamos activos? Claro. Póngamele ahí tempranito para los que madrugan, para los que celebraron anoche en el béisbol otoño invernal, los gigantes del Cibao, las águilas cibaeñas y los toros del este. Póngale su tukiti, su taquiti, tempranito. Un ránito. Vamos arriba. Tugiti Tugiti Mañana Deportiva Mañana Deportiva Ahí está su Tugiti, su Takiti para los campeones de la pasada jornada del béisbol Otoño Invernal Los que se llevaron la victoria en la jornada de ayer Los gigantes del Cibao 4x2 sobre Leones del Escogido En un momentito ampliamos sobre cada uno de los partidos Tigres del Liceo cayeron a manos de los Toros del Este Seis carreras por cuatro Y Águilas y Bañas se impusieron 5x2 sobre las estrellas orientales Un abrazo para Willy Macusa Quien reporta sintonía Un fuerte abrazo hermano Willy Gracias por todo Yo sé que usted es de los fieles y leales Abelardo Camacho También está en sintonía con nosotros Un fuerte abrazo para El señor Abelardo del hombre de los goles En Moca Un abrazo, un abrazo Bendy Un abrazo hermano mío Pues nada, vamos entonces a continuar Mientras esperamos a nuestros compañeros El señor Jansen Pujols Satosky-Terrero Y el ingeniero Máximo Díaz Quien está hoy en una asignación Especial al igual Pues que es Satosky Vamos a ver si podemos contar con ellos en unos minutos Pero yo quiero Alexis Rojas Usted tiene algo ahí de cumpleaños A propósito Sí, porque este espacio está de cumpleaños hoy El señor David Terrero está de cumpleaños hoy Sí señor El señor David Terrero está de cumpleaños Felicidades para el señor David Terrero En realidad no me gusta hacerlo Pero para amenizar un poquito esta mañana Gracias a todos los que se han tomado un momentito de su tiempo Y pues me han externado las felicitaciones en esta mañana Gracias a Dios por permitirme Verdad, vivir un año más Ponerme un poquitito más viejo Pero aquí estamos en Felicitaciones también para la hermana de Niurka Rodríguez Niurka, una fiel oyente de este espacio Dice David, felicidades También felicítame a mi hermana Judith Rodríguez Judith Rodríguez, felicitaciones, bendiciones para usted En este hermoso miércoles 9 de noviembre Felicidades para la hermana de nuestra gran amiga De nuestra gran radio escucha Niurka Rodríguez Así es que ya sabe Y a todos los que cumplen año hoy Verdad que no tenemos el tiempo El espacio, la holgura para felicitarlo Pues desde este lugar Desde Mañana Deportiva les enviamos un fuerte abrazo Vamos a entonces a iniciar Vamos a iniciar con nuestro contenido Del día de hoy Pues ayer en el partido celebrado En pues en el estadio Julián Javier Los gigantes se impusieron 4 carreras por 2 Sobre los leones del escogido Hermano Dircio, que pasa No pongo esa cara Está recostado como en un sofá Que es lo que está pasando Ey, ey, ey Más respeto, más respeto Más respeto para los leones Eh No, no, más respeto Bueno Los gigantes anotaron Sus 4 carreras O más bien Bueno, si sus 4 carreras la anotaron En la cuarta entrada de la mano De un cuadrangular enorme De Wallymyr Valentine De 3 carreras En ese cuarto episodio Ante el señor Iván Nova Quien hasta ese momento Llevaba una excelente actuación monticular Ponchó 7 Ayer Iván Nova Pero ahí apareció uno de esos Tantos bates poderosos Que tienen los gigantes del Cibau En su alineación Repito 4 carreras En esa En esa cuarta Entrada Fueron suficientes Para llevarse la victoria Atención a esto El picheo de Los gigantes Del Cibau El picheo de relevo Permitió solo 2 imparables En 7 entradas 2 imparables En 7 entradas Permitió el picheo De relevo De los gigantes Del Cibau Los gigantes Que todo el mundo Los conoce O los conocemos Por tener ese bastión ofensivo Ahora están sumando Un picheo De suma calidad Hay que tener Mucho Mucho cuidado Con los actuales campeones Porque están Muy muy bien Vienen de una racha Una pequeña racha De derrotas Pero al parecer Están cogiendo el piso Con Hansel Alberto Quien se integró A la tropa De San Francisco Los toros Pues fabricaron 5 de sus 6 carreras En las primeras 2 entradas 5 de sus 6 Es decir En esas 2 entradas En las primeras 2 entradas Los toros Anotaron 5 Y el liceo Anotó 4 Cuando yo vi esto Yo estaba En un compromiso Llegué al estadio Cerca del 5to inning Si el 5to inning En la alta Del 5to Y digo Pero y que fue Lo que pasó aquí Porque yo vi En los primeros En los toros Hicieron 2 Después el liceo Hicieron 2 Yo porque fue Lo que pasó Entonces ahí los toros Repito Fabricaron 5 De sus 6 carreras En las primeras 2 entradas De la mano De Jamaica Navarro Rodolfo Castro Y Wendel Rijo Que a propósito De los toros Esa punta Del line up Del primero Al quinto Da miedo Da miedo Da miedo Con Jamaica Rodolfo Ahí tienen También a Brian de la Cruz Los muchachos De los toros Le voy a decir Ahora Cuáles fueron Esos 5 Para no perderme Rodolfo Castro Jesús Sánchez Yamaico Navarro Brian de la Cruz Y Wendel Rijo Wendel Rijo Perdón Sin S Wendel Rijo Son los 5 Primero al bate Por los toros Del este Esos 5 A cualquiera A cualquiera A cualquiera Dominicanamente Hablando Le hacen Un lío Si es que Hay que Ponerle El ojo A esta alineación De los toros Del este Quienes Sorpresivamente Ayer contaron Con una actuación Bastante atípica Sobre todo En la pelota Otoño Invernal En las grandes ligas Usted ver Ver a un lanzador Llegar a los 100 lanzamientos Es algo extraño En la pelota moderna Mucho más En este Béisbol Ayer El señor Raúl Valdés Lanzó 6 Entradas Poncho 7 Y lanzó O realizó 115 Lanzamientos 115 115 115 lanzamientos Son muchos Hasta tirando La 40 Hasta para un Hasta para un Lanzador En chata En softball Chata Es mucho Y ayer El incansable El eterno Raúl Valdés Repito En su actuación Monticular 6 entradas Poncho a 7 Y realizó 115 Lanzamientos Increíble Yo tenía mucho Tiempo Que alguien me refresque La memoria En las redes sociales A lo mejor Yo estoy ignorando Muchas actuaciones En esta campaña O a lo mejor No he visto suficiente Béisbol Pero no sé Cuando fue la última Vez que un lanzador Llegó A 110 Lanzamientos 110 Ayer Raúl Valdés Lanzó 115 Las águilas Ibaeñas Pues Recuerden que se impusieron Sobre Las estrellas Orientales Aprovecharon Unos cuantos Errores mentales De las estrellas Pues Errores mentales Y errores Por supuesto En el corring De las bases Eso en este Béisbol Es imperdonable Ayer Conectaron un doble Por el left field El shortstop Se durmió En el corte Perdió la bola Luego tiró A home El batazo Le dio Al corredor En la pierna Después Paró allá En el dugout Pues Y ahí anotaron Dos carreras Fue un desastre Ayer En ese sentido En ese sentido Repito Para las estrellas Orientales Y Pues el bullpen De las águilas Ibaeñas Lanzó cinco entradas Y dos tercios De sólo Dos Imparables A propósito El salvamento Número siete De tres ponches Para quien debe ser Su cerrador Deluxe Richard Rodríguez Como lo dije Aquí hace unos días Cuando vi a Neftalí Pues Cerrando para el conjunto Que no Lo hizo Por supuesto Con éxito Le conectaron ahí Un doble Para Para empatar Las acciones Los tígeres Delicey Y ayer Volvió Richard Rodríguez A tomar su posición De taponero Y lo hizo Excelentemente bien Tres ponches Y Pues Obtuvo su séptimo Salvamento De la campaña Eso es básicamente Lo que estuvo Aconteciendo ayer En el béisbol Otoño-invernal Un resumen Rapidito Para que ustedes Estén Al tanto Para que ustedes Estén En contexto De lo que está Aconteciendo En el béisbol Local Vámonos rapidito Ya que estamos En béisbol Vámonos rapidito A lo que son Algunas noticias Del béisbol De las grandes ligas Ayer Pues Circuló Una noticia Unas declaraciones De Brian Cashman Que Alarmaron Alarmaron Un tanto A la fanaticada De los Yankees De Nueva York Sobre El Ahora Agente libre Slogger Aaron George El señor Brian Cashman Dijo Si pudiera agitar Una varita mágica Aseguraríamos A Aaron George Y lo retendríamos Y lo tendríamos Firmado Y feliz En el redir Los antes posible Dijo Cashman Es un agente libre Se ha ganado El derecho De ser agente libre Entonces Él dictará los pasos De su baile Esto Para mí Han sido Declaraciones Evidentemente Claras Precisas Pero con Cierto Sabor De temor De lo que De lo que es La prensa Sino porque Hay un mal sabor La relación Para mí Para este servidor Entre Aaron George Y los Yankees De Nueva York No está Tan saludable Como quizás Algunas personas Piensan Repito Esas declaraciones De Cashman Pues dan Un cierto Temor A la fanaticada De los Yankees En que podrían perder Perdón A Aaron George A Aaron George Algunos jugadores Quedaron ahí Disgustados Por Lo fuerte Que es la fanaticada De los Yankees Que independientemente De que Aaron George Rompió récord De cuadrangulares Tuve una super Ultra Mega temporada Los fanáticos Estaban abucheando Al Aaron George MVP Para los Yankees Y posible MVP De la liga americana Lo estaban abuchando Porque es que los Yankees No admiten eso Y aquí lo hemos dicho En varias ocasiones Los Yankees de Nueva York Como meca Del deporte En general Y meca Del Béisbol No admite la derrota Así como los Ángeles Lakers Así también Como el combinado De Tom Brady O sea Cuando usted está En una franquicia Tan Ilustre En algún deporte A usted no se le permite Las malas actuaciones El fanático Estoy hablando De los fanáticos Los fanáticos No permiten No asumen eso Independientemente De que usted haya sido Un comehombre En la serie regular Como lo fue Aaron George Tuve muchas Malas actuaciones Un tremendo slump En la serie Perdón En la post temporada Y los fanáticos Dijeron A mi no me importa Lo que usted hizo En la serie regular Usted tiene que resolverme Aquí Lo aguchearon Lo aguchearon Algunos compañeros De Aaron George Dijeron Óyame Si yo soy usted Yo no vuelvo para acá Porque esta gente Son terribles Son terribles Son terribles Si es que Ya usted sabe Estas fueron Algunas De las declaraciones Del señor Ryan Cashman Relacionadas A El señor Aaron George Y la agencia libre De este próximo año De las grandes ligas Le damos los buenos días Al señor Jansen Pujol Que está con nosotros Buen día Buen día Para todos Buen día Mañana Deportiva Bendiciones En la entrega De este miércoles Ya Pues mitad De semana Y pues Corriendo los días En este mes De noviembre Gracias por los reportes De sintonía Que nos dan Por todas nuestras redes sociales Gracias Encantadísimo Estar aquí una vez más Miércoles 9 de noviembre Año 2022 Esto es CDN Radio 92.5 FM Subdistrito y Este 89.7 Si va Felicidades David Gracias Bendiciones Salud Que el resto Lo buscamos Y o aparece Con la ayuda Del señor Y pues Una vez más Gracias a todos Por Estar En contacto Con nosotros Aquí en El tren De las mañanas Que no Se detiene Así que Gracias Pues A La audiencia Nuestra Que está siempre En sintonía Y cautiva Esperándonos Ya David Pues Habló un poquito De lo que pasó En la pelota Invernal Ese triunfo ayer De los gigantes La victoria Número 10 De los gigantes Que su defensa Les ha complicado Un poco La existencia Los gigantes Pues han estado En malas rachas Pero la defensa No ha ayudado Ese picheo Que Tienen Creo que es un picheo Que debe tener O debería tener Mejor registro El equipo Con el picheo Que ha tenido Salvo excepciones ¿Verdad? Como todo Pero He visto muchos errores De los que se marcan De los que no Aún así El equipo Tiene 10 victorias Creo que 10 y 10 Es la La El récord De los gigantes Jugando para 500 Cuando ya van 20 partidos Ojo Van 20 Nos estamos acercando Al ecuador Del torneo 10 y 9 Según la tabla 10 y 9 10 y 9 Es 10 y 9 Ah bueno Uno por encima De 500 entonces Sí Entonces Pues Vamos a 19 victorias Bien Entonces llegando ahí Al ecuador Del torneo Así es 10 y 9 Perdón Uno por encima De 500 Estamos hablando De que Tienen 20 juegos Las águilas 19 Los gigantes 18 El licei 20 Las estrellas 18 El escogido Y 19 Los toros O sea Estamos ahí Acercándonos al ecuador A la mitad Del torneo Donde hay que pasar balance Y evaluar muchas cosas Así que Uno por encima de 500 Los gigantes Pero repito La defensa Es que ha complicado Un poco las cosas Unos outs Que hay que hacerlos Unos otros Descuidos mentales Cosas que se dan El jugador No siempre Entra Con la forma Mental O No siempre entra No La quiere Sobre la marcha El ritmo de juego Tipo Sí Tú jugando Es que te pones En forma de juego Y la física También Va mejorando Pero Nada Eso es importante Estar ahí en tercero A 3 y medio Dio el primer lugar Para un torneo Pues En el que uno ve Dos equipos Por encima Del resto El mismo escogido Sigue a uno De las estrellas Porque El escogido Ayer tenía ese juego En su poder 2-0 Caramba Cosas de la vida Un ponche A Carlos Peguero La pelota Se escapó Hablando South Y todo el crédito A Valentín Que la mandó La mandó Arenoso Que galleta Dice el señor Y el picheo Como bien dijo David Se hizo cargo El resto del camino Las águilas Llegaron ayer Entonces a 6 victorias En forma seguida Están jugando Muy pero muy bien Volvió otra vez Y era la encarnación A ser factor Sí señor Volvió a ser factor En ese equipo Lo digo Para que tomen Sus anotaciones Y sepan Quien te gana Un juego Quien no te lo puede ganar O quien debe Si quien no Pues si hombre está Ha llegado a aportar A ese equipo De las águilas Que pues Combinado con la derrota Del Lisey ayer Ya explicó David Al eterno Raúl Valdés Caramba El eterno Raúl Valdés Pues Hicieron el trabajo Ayer Hubo un intento De rebelión Del Lisey Al final Pero Fernando Abad Hizo el trabajo Y unas buenas jugadas De Robert García Si no me equivoco Segunda base En segunda base Una muy cerrada En primera Fue safe ahí Por poco menos De media pulgada Fue safe Pero después Pues dominó A Sergio Alcántara Un rodado Hizo el trabajo Y los toros Entonces Pues Lograron la victoria Yo de verdad De verdad Que No No le veo Explicación Alguna A lo de los toros Ayer me preguntaba Alguien Y comentaban Unos amigos Y uno en redes Interactúa Que el manager Del escogido Que esto Que lo otro Yo decía Pero Con que personal Va a jugar Exacto No tiene materia prima Tú Sacar Votar al dirigente Por votarlo Yo no creo Que es una idea Independientemente De lo que usted Quiera entender O lo que fuere Pero Con que personal Va a jugar Porque nosotros A veces En este país Alexis Dircio Queremos cambiar Las cosas Hay que cambiar Tal cosa Pero es con dominicano Que tú vas a trabajar Exacto Entonces Si tú vas Con dominicano Que vas a trabajar Es la mentalidad Del ciudadano Que tiene que cambiar Se va a cambiar ¿Por qué? Nosotros somos Los que tenemos Que aprender A cuidar El medio ambiente A no tirar Basura A no llenar Las calles De basura A ser Mejores ciudadanos Tener más Conciencia ciudadana Nosotros somos Los que tenemos Que aprender A respetar Las normas A no hacer El cabo En las calles Un sinnúmero De cosas Que tenemos Que verificar El tiempo Antes de salir A nuestras casas Estar atento A lo que digan Las autoridades En ese sentido Hoy llueve Mañana no Va a estar lloviendo fuerte Vamos a tener cuidado Etcétera Etcétera Usted puede cambiar Lo que usted quiera Si en la mentalidad O en nosotros No está la disposición De ayudar a eso No estamos en nada Claro Entonces Lo llevo ahí Tú dices Bueno Tú le puedes buscar Un sinnúmero de error A Pedro López Pero con qué material Va a estar jugando Ahora en el caso De los toros A mí sí me sorprende Que estén tan lejos Y tan mal Se la inove Mete miedo En el papel Porque el núcleo Que tienen los toros No es para eso Y a mí no me sorprendería Y yo no apostaría A que ese equipo Va a estar así Todo el tiempo No, no, no Porque es que a mí De verdad Yo no le encuentro Una explicación A lo de los toros Que es esa cosa Que uno dice Eso es pelota La cosa de la pelota Yo no le veo Porque como dijo David O sea tú tienes Un equipo ahí Bueno Grandes ligas Claro La pelota es con hombres No con hombres Pero pensar uno Al inicio de temporada Que ese equipo De los toros Iba a estar tan mal Para mí era descabellado Y yo no dudaría Que ellos mejoren Independientemente Del mini torneo Fuera de aspirar A mini torneo A mí no me sorprendería Que ellos Se metan en una buena racha Y se acerquen Porque es que Ese equipo que está ahí No es para eso A mí no me parece Que es para eso Y ojo Cambiaron de dirigente Sí exacto Cambiaron de dirigente Y siguen en el sótano O sea No es un Dirigente no pincha Ni batea No Yo Hay situaciones Hay juegos Hay momentos Como hablaba El lunes aquí Muchas veces O la mayoría De ocasiones El fanático No se concentra En cómo ganó Las victorias Tapan muchas deficiencias Eso es así Muchas deficiencias Ayer los gigantes Por ejemplo Mucha deficiencia Corrimos más las bases Yo traje al lanzador Que no era Yo rompí el ritmo Esa alineación La cambié Por qué Por qué puse este pelotero Que era segundo bate Porque lo mandé a sexto Por qué un sinnúmero de cosas Este cerrador Me está cancaneando En buen dominicano Pero yo lo dejo Hasta que pierda uno Pero él te estaba avisando a ti Hace un tiempo Que los flyers Que los flyers Es factor Quieras o no En pelota Tú dices a veces Óyeme Qué suerte Qué cosas Entonces Creo que Hay que Llevar el mensaje O es mi Mi planteamiento Ahora De que evaluemos Más a profundidad Las cosas Y no nos quedemos En la simpleza De que Voten al manager No vamos a ver Qué ha pasado Porque a veces Un dirigente Que no está en una buena posición Es el récord Que no lo ayuda Claro Y a otros Es el récord Que sí lo ayuda Sí Las hogas Se suelen cortar Por lo más fino Lamentablemente Lamentablemente Porque hay partidos Que tú ves el manejo Y no hay estrategia No hay nada Entonces eso sí Tiene que ponerte a pensar O te debe preocupar Para más adelante Cuando se apriete La situación Cuando vaya a ganar Un juego De esos que te ponen En la clasificación O te acercan Y tú ahí entonces No ejecutas Ni con la cueva Ni como dirigente Ni como estratega Ni como capataz Ni como nada Hay que prestar atención A eso Mire Jesús Sánchez Está bateando 2.16 Yamaico Está bateando 2.15 Wendell Rijo A pesar de sus cuadrangulares Está bateando 2.50 Addison Russell Que todo el mundo sabe Guante de oro Y demás Todo el mundo sabe Que no era un bate En grandes ligas Y aquí Comenzó bateando Y no sé si algunos Compraron Esa Esa comida A ese precio Yo no Porque yo lo conocía Está bateando 2.12 El receptor Bañuelos Está bateando 182 O sea Estamos hablando Cuando que en esa alineación Está bateando Russell 2.12 Yamaico 2.15 Y Jesús Sánchez Segundo y tercer bate Está bateando 2.15 2.16 Tres bateadores En esa alineación Están bateando Por debajo De los 220 puntos Y eso es terrible Cuando usted Tiene un segundo Y tercer bate bateando Por debajo De 220 puntos Eso es terrible Y hay que buscar Los otros porcentajes Envasarse Y demás Esto es mañana Deportiva Recuerde siempre Tener un buen día Un buen día Con Wendy Si usted que salió Rumbo a la oficina Y tiene Su chance Ven acá Y mi desayuno Tiene que ser un buen día En Wendy está Ese menú Que usted necesita Para un desayuno Que es la principal comida Del día Pase por Wendy's Y recuerde Tener un buen día Como se lo Recordamos aquí En mañana deportiva Pase por Wendy's Al mediodía Porque está Al menú del almuerzo Y en la noche Usted que va para el estadio A ver Lice y Águilas Pues no lo piense dos veces Ahí está nuestro local Nuestro establecimiento En el estadio Quisqueya Siempre Wendy's Siempre buen día Buenas tardes Buenas noches En todo momento Con nuestra gente De Wendy's GG Motors La goma y el tubo De los dominicanos Si no es GG Yo no la quiero Usted está cogiendo lucha Porque quiere A usted le pasó Lo que le pasó Por los girasoles Por estar Pero caramba Usted que estaba Por ahí Por Madre Vieja En San Cristóbal También le pasó Por estar Pensando en Marcas carabelistas Y que no le dan El rendimiento Ni la garantía Que te presenta A GG Motors Nuestros distribuidores Estamos en todo el país Con nuestros Distribuidores Que han llegado A todos los respuestos En todo el país Está GG Motors Que distribuye Nuestra gente De GG Import Que también Tiene ahí A Howe Howe Limited Son piezas De motores Recuerde también Que Juancito Sport Es la banca De mayor prestigio En todo el país Una banca para Francia Ahí está La promoción Usted la escucha Aquí Claro que sí Ese dinerito Que están ahí Promocionando Nuestra gente De Juancito Sport Y por supuesto Usted que tiene camiones Y está buscando piezas Llegó su solución Caramba En Pues El rubio Kilómetro 28 De la autopista Duarte Sí señor Piezas de camiones Sobre todo usadas Que es nuestra especialidad Y la marca japonesa Hyundai Hyundai Hatsu Vaya Donde el rubio En el kilómetro 28 Piezas de camiones Nuevas y usadas Las usadas Son nuestra especialidad Las importamos Piezas originales Que importamos En esos Respuestos del rubio Busque a Julio Rosa Dígale Rubio mire Yo escuché El comercial En Mañana Deportiva Ahí mismo está resuelto Su tema Y su situación Señor Jansen Pujols Dígase Los metros de Nueva York Quieren retener A Jacob de Wong Pero dudan Igualar una oferta De cuatro Temporadas Ay No quieren Darle Un contrato De tres Cuatro Temporadas Al señor Jacob de Wong Razones De más No están En botar dinero En buen dominicano Contrato a corto plazo Yo entiendo Que Jacob de Wong Por su estatus Y evidentemente Por su rendimiento Cuando está saludable Él puede Él puede pedir Por su boca Ahora El tema está Como yo dije Con Josh Antes del inicio De la temporada ¿Quién va a caer En ese gancho? En darle un contrato De cuatro o cinco temporadas Teniendo en cuenta La cantidad de dinero Que tienen Por supuesto Que desembolsar Bajo un contrato De esa De esa cantidad De temporadas Bueno Ahí se está complicado Los años Historial de lesiones No le quieren Nada más de cuatro años No Y le acaban De dar un dinero A la Edwin Díaz Para que usted vea Exactamente Juventud Eso lo están tomando Mucho en cuenta La edad Un mercado Muy Pero muy Interesante Hay que hacer una pausa Aquí en Mañana Deportiva No sin antes Recordarles Que comparten En familia Toda la variedad De jamones hindúbeca El sabor Que nos encanta Todo con jamón Indúbeca Sabe mejor Indúbeca Orgullo Dominicano Pausa Regresamos con más En el tren de las mañanas Que no se detiene Ayer Victoria de gigantes Victoria De los toros Sobre el liceo Y de las águilas Sobre las estrellas orientales Por ahí viene el soberano Opina En Mañana Deportiva Diga usted Alexis